Esas cosas no, tú no las planeas, o sea, te sucede Mira, Carmen me acaba de contar su vida Y la que menos puede, la que menos, menos, menos puede decir A pesar de admiro por todas las cosas que ha pasado Y número dos, la que menos puede decir de planificaciones eres tú Porque tu vida ha cambiado de un día para otro, así A este tiempo Un día, un día siéntete a escuchar Si tu vida que parece que te ha dado golpe y que te ha cambiado rápido Una respuesta ¿Sabes qué? Gil le da al aire a Jiren Machine ¿Usted quiere ponerse de dónde está Gil? Es que ya no quiero cambiar el olor de la cama Ahora sí me preocupo, ya tengo en esa cama Y Gil en las noches es una máquina de gases Está en la cama en seguida de donde estaba usted ¿Dónde estaba quién era? ¿Javi? Donde estaba Aroelon Jovem, les damos una sorpresa ¿Qué estás haciendo, hombre? Entonces, increíble las cosas que ha pasado extraña De un día para otro, así Y se ha tenido que ajustar Que me parece extrañísimo Una frase No tiene que decir una frase Yo voy a ser feliz, pero... Ay, no, no sé, mi forma de pensar. Igual. ¿Tú también te casaste cuando te amanecaste? No. ¿O primero te casaste? Primero me caso. Pero muy, 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 muy cerca. Muy qué? Casarse en Barzase. Casarse en Barzase fue algo casi que inmediato. Ey, mira, le vamos a hacer un abrazo, le vamos a hacer un abrazo. No, 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 no. Yo está pensando mal. No, no, pero una diferencia, diferencia de meses. No. Este, pues... Mañana te cuento, mañana te cuento. Lo que pasa es que le estoy diciendo a ella que me cuenta, porque me cuenta ella que aparentemente es como una forma inculcada por cultura. Le digo, ¿cuántas mujeres entonces por ahí no hay caminando que no recién no hicieron su vida? Que no están con otras, se negaron la oportunidad de conocer otras personas, de ser felices, de, de, wow, hay veces que pasan hombres por la vida de mujeres simplemente para ser amigos, no solamente para, 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 para tener intimidades. Sí, pero también vas a estar todo el tiempo con intimidades, a ver a ver con cualquiera, o Dios. Me escucha lo que te... Tienes una mente muy cerrada. Me parece que es un poco cerrada, sí. No, un poco no, muy cerrada. Y es increíble, como tú como mujer, eso, eso castiga mucho a, 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 a otras mujeres que, 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 wow, que lo que estás haciendo, que es triste, ¿no? Que andan caminando por ahí, que no se dieron una oportunidad. Y ya, o sea, ya viven amargadas toda la vida. Exactamente. Porque nosotros nacimos para que nos, nacimos para, para que nos tocaran, para recibir afecto, para ser amados. Definitivamente fuimos diseñados para eso. Ni quieren a nadie más. Sí. No, o sea, ni, ni hacen felices a nadie más, ni se dejan más felices tampoco, entonces. En el momento que tú cortas ese ciclo, ese, eso es algo bien cíclico. Dar y recibir, dar amor, automáticamente es un proceso también de recibir. Cuando tú cortas el dar, o es mentira, cuando cortas el recibir, tu capacidad de dar va a ser bien bastante limitada. Y por eso es que se amargan, como dice él. Fíjate que yo también, por ejemplo, mi esposa y yo fue, es la mujer que yo, he amado con toda mi alma, con todo, todo, todo así. Aunque tú veas que por mi edad, que por lo que ha pasado, es la mujer que más he amado yo. Y cuando yo, cuando ella me, cuando ella se fue, me pude un chorro, ves, y ese me, pues, me apachorré el tiempo. Y yo también pensaba lo mismo que tú. Es que sabes que eso se piensa porque tú quieres mucho a la persona. Porque después la vida misma te muestra que te traen regalos en la vida, como tu esposo actual. Después descubres que no ha valido la pena lo que has hecho y, pues, sigues y de repente se te aparece más. Y te convence. ¿No es algo que tú vas a ir planeando? Es que no puedes planear. En el momento en que lo planees es cuando tienes la posibilidad de que te salga mal. Porque definitivamente para mí esos son regalos que te manda la vida. Y Dios, gente que pasa por ti voy a dejarte regalos. ¿Te imaginas llena de regalos? O sea, qué horror. Ay, Dios mío. Caso perdido. Es un caso perdido. Pero bueno, de todo, igual, te admiro un montón. No, pero yo te admiro mucho porque bailas bien. Pero estás re buena también. Yo te admiro mucho porque estás bien buena. ¿Tienes saber qué? Eso es respeto. Yo te admiro porque estás bien buena. ¿Quieres que te trate como señora? Sí, soy una señora. Trátame como Lisboa. Señora. Espérate. Por favor, señora, no se me ofenda. Disculpas le pido. Sí, soy atrevido. No, es que hay una canción de Alejandro Fernández que me encanta. Yo oigo esa canción y me da ganas de llorar. Pero es cuando empiezas. ¿Estás escuchándola? ¿Qué está? Cuando él viene... No, 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 no. No, no, no.